Este es un recordatorio para los padres del Distrito Escolar de Edinburgh. La transferencia electrónica de beneficios por pandemia, lo que se le llama PEBT, es un beneficio alimentario único para las familias del Distrito Escolar de Edinburgh que perdieron el acceso a comidas gratuitas debido a la cierre de las escuelas. Si las familias no han aplicado para este beneficio, tienen hasta el 31 de julio para aplicar.